¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué os pasa a todos? Estos son los ocho nuevos emojis que llegarán a los teléfonos inteligentes. Por fin llegará un emoji que nos representa a todos. Un rostro exhausto con ojeras. Este es uno de los ocho nuevos emojis que aparecerán en teléfonos inteligentes y ordenadores el año que viene. Entre los que también se incluyen una hortaliza, un arpa, un árbol sin hojas, una pala, una salpicadura morada y una bandera de la remota isla del Canal de la Mancha, llamada Sark. Emojipedia, un popular sitio de referencia de emojis, publicó imágenes de muestra hace unos meses. Recientemente, el consorcio Unicode, la organización sin ánimo de lucro que supervisa los estándares de emojis mundiales y las nuevas versiones, aprobó la nueva línea. Los usuarios de teléfonos inteligentes podrán empezar a utilizar los nuevos emojis en diversos dispositivos digitales en los próximos meses. Y a lo largo de 2025, según Emojipedia, la cara del emoji exhausto se ganó el título de emoji más esperado en los World Emoji Awards, donde recibió más del 60% de los votos. La salpicadura y la pala quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Aunque estos puedan parecer algo simplones, el árbol sin hojas pretende concienciar sobre la sequía y el cambio climático, según Brian Bajaki, quien lo presentó al consorcio Unicode. La sequía es una parte natural del ciclo climático. Durante millones de años, los árboles se han adaptado a estas duras condiciones, escribió Bajaki. Pero el clima está cambiando. Las sequías se hacen más frecuentes, severas e incluso se extienden a otros lugares en poco tiempo. Diferentes servicios operativos, como iOS de Apple y Android de Alphabet, y empresas están dando sus propios giros a los diseños de los emojis. Las interpretaciones pueden dar lugar a controversias, como el error de Google al colocar la espuma sobre un vaso de cerveza medio lleno, o al mezclar los ingredientes, con queso en la parte inferior, en su emoji de hamburguesa. Ambos fueron corregidos. Déjanos un comentario diciéndonos qué emojis te gustaron más y qué equipo utilizas. Android o Apple. Y dinos si utilizas gama media o alta.